Puesto, Gonzalo Candela de Tu Mundo, Saladín Lucía de Tu Mundo, Rafa, 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 Rafa. Sexto puesto, el gimnasio Tu Mundo, Héctor Catalina. Quinto puesto, el gimnasio Sega, Balaguer, Josefina. Cuarto puesto, el club estudiantes, García Ráquina Dara. Cuarto puesto, y sube al cuadro con 30.150, del club Lois, Basíguil Ocuyeta. Su campeona, con 30.400, del club Estudiantes Sánchez Rafaela. Y el campeonato provincial, con 30.750, del club Estudiantes Sánchez Rafaela. El club Estudiantes Sánchez Rafaela. El club Estudiantes Sánchez Rafaela.